Música Pensando en tus labios, en mi ojos Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrella me quise matar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor me reciba Yo no sé si tu amor me reciba Pero yo te la quiero entregar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino sin brujo de fuego Y a la luz de tus ojos viví Y a la luz de tus ojos viví Desde entonces yo siento que crezca, con todas las fuerzas del alma, desde entonces a nunca querida, con todas las fuerzas del alma, desde entonces a nunca querida, con todas las fuerzas del alma, desde entonces a nunca querida,